Hay tentación Si fueras un dios Vuelvo a rezar Y pido perdón Por no creer Que te iba a querer Cuando te encontré Mirándome Hay tentación Qué rica es tu voz Me gusta seguirla Lo confieso hoy A mí nadie me enseñó Que no importa qué dirán Conmigo quieren estar Porque yo les traigo paz Y algo más A mí nadie me enseñó Que no importa qué dirán Conmigo quieren estar Porque yo les traigo paz Y algo más Amate un poco esta vez Repítelo después Y quémate Como la droga a la noche Buscando esconderse en algún antro O bien que el agua arde bien Cuidado te puedes perder Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Cuidado te puedes perder Hay tentación Qué rica es tu voz Me gusta seguirla Lo confieso hoy Gracias por ver el video